Mi nombre es Werner, empellidos Martínez, esta es mi seña. Yo soy el presidente de la CONAPRODIS, que es la Coordinadora Nacional por la Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nosotros tenemos muchísimas barreras, innumerables barreras físicas, para las personas ciegas también, para las personas sordas también. En Paraguay nosotros tenemos muchos problemas en el acceso a la educación para las personas sordas por las barreras en la comunicación. Tenemos discriminación, ansia de nuestra lengua, que es la lengua de señas y es nuestro idioma realmente, nuestra lengua natural. Pero todas las personas no visibilizan a la lengua de señas como tal. Por eso es muy importante que se respete a la comunidad de las personas sordas, la comunicación en el acceso a cualquier tipo de servicios y de participación. Porque ahora los padres constituyen la primera barrera. Cuando nace un bebé sordo, insisten en oralizarle, es muy importante que le hablen en lengua de señas para que el niño acceda de forma clara a la información porque es nuestro idioma. Necesitamos una ley contra toda forma de discriminación para que todos los paraguayos, todas las personas tengamos igualdad de derechos.